La pregunta que te hago, ¿cuántas veces estás ciclando ese ciclo semanalmente? ¿Estás emprendiendo las acciones del ciclo todos los días? Porque tu enfoque, si quieres tener crecimiento y lograr el Platino Elite de aquí al 2030, 8 años. Oye bien, digo el 2030 porque de 2022 al 2030 son 8 años. Y 8 años es un periodo de tiempo suficiente para alcanzar cualquier posición, cualquiera de las posiciones. Pero se alcanzan activando el ciclo. Si tú no tienes muchas personas activando ese ciclo, nananina. La pregunta es, ¿lo estoy haciendo yo? Porque para yo tener muchas personas activando el ciclo, primero tengo que enseñarle a muchas personas cómo activarlo. Porque si yo no lo modelo, si yo no lo duplico, no se multiplica. ¿Por qué el día de hoy Social Economic Networkers es una organización que sigue reproduciendo gente entrando a la red? Porque me duplique en cinco personas. Cinco personas no es una multitud. Pero es importante, cuando tú ejecutes el ciclo de momento, que las personas con las cuales estás trabajando sean las personas correctas. Porque si no son las personas correctas, vas a ser muy activo y poco productivo. Es fundamental para el éxito como empresario formar un equipo de trabajo de gente comprometida en activar ese ciclo diariamente. Y el primer paso del ciclo, ¿con qué empieza? Con la prospección. Prospección. Esto es un negocio de que de gente, si no prospecto gente, ¿cómo voy a traer gente al negocio? Yo no puedo entender, mucha gente quiere, sí, quiero ser platino, quiero ser networker, quiero lograr el éxito. Pero le pregunto, ¿cuánta gente prospectaste el día de hoy? Ninguna. ¿Y la semana? Ninguno. ¿Y el mes pasado? Ninguno. Por favor. Autoengaño. Dice Tom Peter, el padre de la gerencia moderna, que la mayor parte de las empresas quiebran porque sus CEOs o sus directores no son realistas con ellos mismos. Nosotros estamos liderando para tener éxito. Tenemos que ser realistas con nosotros mismos porque no nos podemos engañar a nosotros. No podemos decir mentiras a nosotros. Porque en nuestra vida y en nuestro éxito, entonces uno como empresario, si yo sé que soy un networker y una de las acciones de un networker es prospectar personas, entonces como líder estoy prospectando personas, sí o no. Cuántas a la semana, cuántas al mes. Más importante aún, cuántas personas de mi negocio le enseñé a hacer eso y lo están haciendo. Porque entre más personas de tu negocio tengas prospectando gente, eso se convierte en un momento en una máquina de auspicio. Por eso, tú sabes cuánta gente se afilió en el 2020 en Social Economic Networker. 250 mil personas. Para ser exactos, 253 mil personas entraron en el 2020. O sea, ¿cómo entró tanta gente? Ah, porque la gente prospecta y auspicia. Prospectaron mucho y auspiciaron mucho. Ahora, ¿prospectar mucho y auspiciar mucho es suficiente? No. Ese es el primer paso. Porque mucha gente en la pandemia prospectó y auspicio a mucha gente, pero mucha gente entraron y se fueron. Porque el prospectarlo y auspiciarlo solo no es suficiente. Hay que patrocinarlos. Y patrocinarlo significa que hay que modelarle esto. El ciclo del momentum para que ellos aprendan y ellos se desarrollen y puedan traer más personas y formar una red. Entonces, el ciclo comienza con los prospectos y la lista de candidatos. Yo no sé de dónde a la gente ha sacado la idea de que en este tiempo virtual no hay que hacer lista. Y la mayor parte de los líderes han obviado eso. Le cortaron el paso de inicio a la construcción de la red. Y después se preguntan por qué la red no crece. Porque no hay listas. Tú quieres tener una red grande. Ocúpate que cada persona nueva que entra tenga una lista grande. Si mañana doy un plan y esta persona de Sonora me entra al negocio, ¿qué tú crees que voy a hacer? Cuando haga la planificación empresarial. Una lista. Él va a estar en Sonora. Yo voy a estar aquí en Atlanta. No estamos físicamente juntos. Pero voy a hacer un Zoom con él para hacer una lista de sus amigos, de sus familiares, de sus vecinos, de sus compañeros de trabajo. De todas las personas que él conozca que respire. Lista grande. Negocio grande. Ah, pero la gente como estamos en el mundo virtual. Como que han perdido de perspectiva. Que no hay que hacer la lista porque él los tiene en el celular. No, 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 no. Yo no los quiero en el celular. Yo los quiero ahí, en una lista que podamos entre él y yo hablarla. Vamos a ver de esa lista quiénes son los mejores 20. ¿Quiénes tú entiendes que tienen liderazgo? Que son personas dinámicas. Líderes deportivos. Líderes legionariosos. Gente que tienen influencia. Para buscar a esas personas. Y yo ayudarle a invitar los primeros 20. Sí, 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 sí. Si yo quiero que él me sea un buen networker. ¿Cómo lo logro? Modelándole el ciclo. Yo tengo que apoyarlo. Él no sabe. Te pregunto a ti. ¿Mandaría tú a tu niño de dos años o tres años a cruzar una autopista de seis carriles? No. ¿Por qué? Porque lo van a matar. Él no sabe. Entonces, ¿cómo dejamos que todos los nuevos que están entrando, que hagan la lista, que inviten a la gente y no estamos ahí para apoyarlo y ayudarlo, para enseñarle cómo hacerlo y hacer la lista y enseñarle a invitar? Claro, el niño, pero tú lo sabes, eso duele, eso toma tiempo, eso es muy lento. Yo quiero ir rápido. Si estamos en el mundo virtual, él puede mandar un mensajito a todos por Facebook de sus amigos o puede mandar un mensajito a todos por WhatsApp. Sí lo puede hacer, pero yo no quiero eso. Yo lo que quiero es que él se duplique, porque ni siquiera tiene que ver con que gente le conteste. ¿De qué vale la pena que le conteste si él no sabe? ¿Qué le va a decir? ¿Qué es lo que va a decir? ¿Hablarle de transfer factor? ¿Hablarle disparate porque él está aprendiendo? ¿Es nuevo? ¿Quién es el responsable de él? ¿Yo? ¿Quién tiene que modelarle? ¿Yo? ¿Quién tiene que enseñarlo bien? ¿Yo? Porque yo soy el empresario, él es nuevo, él es mi, yo soy el conductor y él es el copiloto que está al lado mío aprendiendo. Pero como que se ha creado la idea que en este mundo virtual, ahora yo voy a tomar a Gerardo mañana y lo voy a meter en el megaplan para que él traiga invitados al megaplan y aprenda. Nunca va a aprender, aunque reclute gente, el reclutar no es patrocinar, son dos cosas diferentes. En el mundo del reclutaje entran por un lado y salen por el otro. En el mundo del patrocinio, en el mundo del patrocinio vamos a lograr crear un equipo pequeño, yo creo que un equipo de cinco que se duplicaron. Ese es el círculo íntimo, con eso formé el equipo y con ellos multiplicamos una organización. Entonces el ciclo, lista grande, negocio grande, tenemos que retomar las listas. Asegúrate que cada nuevo que entre en tu negocio, tú personalmente siéntate a través del Zoom a hacer la lista, a estratificar la lista, a darle a esa persona nueva cuán importante es la lista. ¿Y tú sabes para qué me sirve también la lista a mí? Ahí yo evalúo cómo está el nivel de autoestima del nuevo. Sí, cuando estoy haciendo la lista. Porque a través de las personas que él me pone ahí, yo sé si la persona, su autoestima está bien, está alta o está baja. Porque cuando empiezan a poner, no, al abogado no. Ay no, a mis familiares no, porque qué van a pensar de mí. Y empiezan a poner excusas. Yo digo, ahí tengo que trabajar con libros de desarrollo personal porque tengo que levantar a esta persona en su liderazgo, su autoestima, para que sea un líder fuerte. No solamente es trabajar lo técnico. Yo trabajo lo técnico, pero trabajo el liderazgo de esa persona desde el principio. No es líder, pero mi objetivo y mi visión es convertirlo en un líder empresarial en redes. Y un líder empresarial en redes es un guerrero. Es el tipo de individuo que en este negocio se mueve por donde sea. Del plan en un café, del plan en el Zoom, del plan en el celular, del plan como sea, pero lo da. Segundo paso, le enseño a invitar correctamente y le ayudo personalmente en las primeras invitaciones. Para que él tome confianza. Porque si lo dejo a él, él no tiene confianza. ¿Y tú sabes lo que va a hacer? Me dijo que sí, que llamó a mucha gente y no llamó a nadie. Llamó 3, 4, 5 y al quinto ya cogió miedo de llamar a Axel. Pero si yo estoy con él ahí inicialmente, lo animo y lo apoyo y yo con él lo puedo hacer mejor porque yo sé cómo hacerlo. Tengo confianza, tengo seguridad. Puedo invitar a la persona a que venga a un Zoom para que con Gerardio y yo pueda presentarle el proyecto en el cual él está emprendiendo y yo estoy emprendido. Invitación es fundamental. Presentar el plan. ¿Cuántos planes está presentando? ¿Cuántos planes están presentando la gente en tu organización? Y finalmente, ¿el ciclo acaba con qué? Con el seguimiento. El seguimiento es para concluir al candidato. En la lista lo pusimos inicialmente, lo invitamos correctamente, le presentamos un buen plan, hicimos un buen cierre, no decidió en el plan, pero quería información, le mandamos la información, hicimos una cita. Al día siguiente, dos días después, hacemos el Zoom para que para el seguimiento. Yo no puedo entender lo que están haciendo muchos líderes. No puedo entender eso. Dan el plan y no dan el seguimiento. Si tú das el plan, tú das el seguimiento. Oye bien líder que me estás escuchando, tú quieres llegar a Platino, tú quieres duplicar a otros líderes que sean fuertes líderes y aprendan a hacerlo y enseñen a otros. Si tú das el plan, tú das el seguimiento. Si Gerardo me entra en negocio y yo hago la lista, invitamos a la gente, le doy el plan y tres candidatos de él quieren pensar, le mandamos información, yo voy con Gerardo a hacer tres Zoom para dar el seguimiento. Que duele, si duele, me tomo más tiempo, si me toma más tiempo. Hay el mini porque no lo metemos en un grupo colectivo y le damos el seguimiento a todos juntos. Porque el que está negativo me va a rajar al positivo y a lo mejor ese positivo es un platino y me lo rajó al negativo. ¿Toma más tiempo? Claro que sí que toma más tiempo. Pero a veces ir lento es ir bien y a veces ir rápido es ir mal. No se trata de cuán rápido vayas, sino cuán eficiente se hace en la duplicación para que se multiplique a través del tiempo porque creaste bases firmes. Esto no se trata de crear un pin. Esto no se trata de llegar a una posición. Esto no se trata de crear estructura permanente para que jamás tengas que volver a un empleo. Para que tengas regalías residuales el resto de tu vida porque creaste algo bien estructurado. Construiste tu red sobre roca. Bien estructurada, con líderes bien formados. Porque te ocupaste, tomaste de tu tiempo para enseñarles correctamente ese ciclo. Lo dominan, son profesionales, saben dar un plan, saben dar un seguimiento, saben invitar, saben hacer lo que tienen que hacer para construir la red.